¿Qué vamos a hacer hoy? Pues nos vamos a ir a casa de los abuelos. Sí, que va a ser una sorpresa. Llevamos un año que no vemos a los abuelos. ¿Y qué ha pasado? Pues que vamos a ir a verlo. Pero son seis horas de viaje. ¿A qué se ha ido a una? O siete. Son, bueno, casi siete. Que llevamos lo imprescindible. Va a hacer unas pulseras. Chicos, ya estamos en viaje. Todavía nos quedan tres horas y pico. ¿Está bueno el bollo? Sí, y mira lo que estoy viendo. ¿Qué estás viendo? Frozen 2. ¡Ay, me acabo la madre! ¡Qué parió! ¿Pero esto qué es? Hola chicos, yo soy David. Y yo soy Laura. Y esto es... Zarola aquí. Tucu, 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 tucu. Aquí sí lo hago. Bueno, antes de empezar no olvidéis pasaros por mi canal que se llama Zarola, que podéis ver un montón de cosas así yo haciendo locos, ¿verdad? Sí. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues nos vamos a ir a casa de los abuelos. Sí, que va a ser una sorpresa. ¿Qué llevamos un año sin ir a casa de los abuelos? Mira, qué bonito. La ha hecho Laura, me encanta. Llevamos un año que no vemos a los abuelos. ¿Y qué ha pasado? Pues que vamos a ir a verlo. Pero son seis horas de viaje. ¿A qué sí, Laura? O siete. Son, bueno, casi siete. Así ya tenemos preparadas las cosas, mira. Aquí tenemos patatitas para el viaje, unas chuches, qué sí, unos bollos, qué sí, unos fuets que nos encantan. Así que nada, vamos a dejarlo todo. Unicornito. Unicornito que no puede faltar, que tiene que estar en todos los sitios. Así que nada, vamos a ver las mascarillas, vamos a coger el coche, vamos a hacer un viaje de seis horas. No apetece, pero hay que ir a ver los abuelos. Y encima es una sorpresa, como dice Laura, porque no saben que vamos. Así que nada, vamos a coger el coche, vamos a enseñaros el viaje y luego os enseñamos cuando lleguemos allí, en plan de hola. A ver qué cara ponen los abuelos. ¿Tú se pondrán contentos, sí o no? Sí. ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, que se van a poner muy contentos. ¿Tú qué dices, Lola? Yo quiero ir también. Bueno, la Lola ya no hay algo que uno viene. Laura, coge los cepillos. ¡Los cepillos! ¡Corre! ¿Qué cepillos? Los de dientes. Coge los cepillos de dientes y la pasta y ponla en la maleta. Bueno, los abuelos no saben que vamos y pues se van a llevar todas sorpresas. Estaba contando eso, otra cosa. ¿Qué? ¿No la vas a meter? Me parece bien. Ah, no. Estaba diciendo que los de Goku no vienen porque se quedan con la mamá de Laura. Que se va a quedar aquí cuidándonos. Y mira quién está aquí. Mira quién está aquí. ¡Conejo! ¿Dónde está el conejo? ¿Se ha ido el conejo o qué? ¿Dónde está el conejo? También he metido los unicornitos. ¡Sí, estás ahí escondido! ¡Hola! ¡Mapi! ¡Hola! Ha metido el cepillo de dientes y la pasta y un unicornito. ¿Ha metido el cepillo y la pasta? Sí, mira. Y esos pequeñitos de unicornito. Ah, vale, perfecto. Bueno, a ver cómo se nos da el viajecito y a ver si no te ha dado mucho. Que de Madrid a Cádiz hay unas pocas de horas. Pero tenemos muchas ganas de ir. Y también encima la abuela en carne. ¿Qué le ha pasado a la abuela en carne? La han operado. La han operado. Y ha estado malita, entonces hay que ir a verla. La han operado del culo. Venga, vámonos, corre. La maleta. La maleta, la maleta, la maleta. Mira, aquí está la maleta. Que llevamos lo imprescindible. Para hacer unas pulseras. Una tablet y una toalla. Ya está. No hace falta nada más. Ala, solucionado. Mira, chicos. Sí, también va con mascarilla. Ah, tienes que coger tu mascarilla, corre. Mi mascarilla. Y yo la mía. Y la tuya. Corre. Corre, cógela. Ahí, cógeme la mía. ¿Dónde está? Ahí arriba, ahí. Sí. Ahí está. ¿Cuál te lleva? ¿Qué te llevas? ¿Esa o esta? La de esa. ¿Esta? Venga, vale. En verdad, cada vez que cojo carreteras, me da un montón de cositas. Porque, a ver, da respeto a la carretera. Bueno, lo que llevábamos eran las patatas. Llevamos las chuches. Patatas. Las patatas de Laura. Son estas. Que le gustan estas. Los fue. Unos picos. Ala, faltan las bebidas. Agua. 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 Otro agua. Un nesti. Otro agua de Bob Esponja. Una Coca-Cola. Otro agua de Bob Esponja. Papá, tampoco vamos a ir 300 personas. Eh, yo creo que ya, ¿no? Sí. Vale, vamos a coger. ¿Que te quieres venir? ¿A que sí? Te quieres venir. Pero esta vez no puedes. Que la abuela está malita y le vas a dar un golpe. Cualquier cosa le vas a hacer daño. No puedes venir. Pero te quedas con la mamá de Laura. Te quedas con Vicky. Te quedas con Vicky. Quiero que te digan hola. ¿Quieres que la abuela te digan hola? Hola, hola, hola. Te mandamos un mensaje. Vale, lo mandamos en un vídeo. Sí. Venga, vamos, corre. Vamos, al coche. Mascarilla. 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 Cógela. Hola. Hola, me la has dejado con coronavirus ya y todo. No tiene coronavirus. No tiene coronavirus. Mira, tenemos todo lo de cuando fuimos a la villa. Sí. Así que vamos a meter la maleta. Maleta, dentro. Coche. Cerrado. Laura, para adentro. ¡Los vamos! Te dejo aquí la tele. Pues si te hace falta la tele. Mira cómo mola. ¿Eh? La mini tele. La mini tele de Laura. Te la dejo aquí y te la enchufo. Y me la pones aquí. Aquí están los cascos. Sí. Te la dejo un chupo para que se vaya cargando, ¿vale? Vale. Ahí. Hola, ya te puedes quitar la mascarilla. Sí, porque aquí dentro se puede. Comida, te dejo. Mira, te dejo aquí las patatas. Te dejo aquí el agua. ¿Llegas ahí? ¿Llegas ahí? Sí. Vale. Y te dejo ahí. Te dejo aquí un bollo. Y te dejo... Los fue. Vale. Te lo dejo aquí también. Y todo ahí. Y yo esto me lo pongo delante y te voy dando lo que necesites. Bueno, listo. Pues ya nos vamos. Seis horas conduciendo. Mucha tela, ¿eh? Ya. Pero bueno. Pero se ha nacido más fácil. Pero hemos ido un montón de veces ya en el coche. Sí. Cuando hagamos la primera parada, pues os decimos que hemos parado. Y así estáis tranquilos, de que vamos bien. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Pues chicos, ahora tocaba la gasolina. ¿Qué? Ahí diría que echar gasolina. Normal, si son seis horas. Sí, sí, son seis horas hay que echar gasolina. ¿No? ¿Cómo sí? No, qué sé. A ver. Y todavía no he comido nada. No tengo hambre. Y papá se ha metido a la gasolina. Que vamos a echar gasolina, como acabo de decir. Ya mientras estoy aquí con mi tablet y mi unicornio. Mi unicornito, que le sujeto al cuerno, sí. Y pues nada más. ¿Cuál toca? ¿Gasolina? ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Llega, llega, llega! ¡Arranca! ¡Sí, arranca! ¡Sí, arranca! ¡Vamos de camino! Toma. ¡Corre! ¡Apájala tú! ¡Corre! Ya hemos hecho la primera parada. Aquí, los perdidos del mundo. Mira. Ya está ahí Laura adentro, que está viendo una película. Y a ver qué tal. Hace viento aquí, hace viento. Todavía nos queda camino. Nos quedan todavía... Nos quedan, pues, tres horas y pico, creo. Nos quedan todavía tres horas y pico. Todavía nos quedan tres horas y pico. Sí. ¿Está bueno el bollo? Sí. Y mira lo que estoy viendo. ¿Qué estás viendo? Frozen 2. A ver, se verá, se verá. ¿Está viendo Frozen? ¿Qué estás ahí más chula que un 8? Claro, ahí no hace falta nada más. Pero hace por aquí un viento. Pero viento... Estamos en medio de la nada. Bueno, vamos a seguir. Me viene mucho viento. Voy a seguir, voy a seguir. Vamos a seguir. Bueno, vamos a seguir el caminito. ¿No, Laura? Sí. Me está dando un perezón hoy. Me está dando un perezón hoy. Menos mal que espabe a la abuela. Menos mal que espabe a la abuela. Sé que tenía que haber dormido más. Tenía que haber dormido más. Chicos, ya estamos en viaje. ¿A qué ya vamos? ¿Sí? Ya vamos. ¡Ey! Se preparó. Se puso linda. Su amiga ya amaba. Salga de mi chico. ¡Alganta y por todo! ¡Ey! ¡Ya estamos en viaje! ¡Bien! ¿Queda poco? ¡Oh, pues ya! Llegan 3 horas y media. Queda bastante. Y aquí estoy viendo yo con la Frozen, con los cascos. Y papá con mis tiempos. ¡Ey! ¡Está tortero, está de moda! ¡Por eso ya no se enamora! ¡Está tortero, está de moda! ¡Por eso no va a cambiar! Segunda parada. En medio de la nada. ¡Ey! ¿Qué tal va, Laura? ¡Bien! ¡Uy! Mi alarma. Bueno, ya hemos hecho la segunda parada. A ver... He meado ahí en medio. ¿Para qué voy a mentir? No voy a decir... No, he ido... A ver, un baño no he ido. He ido ahí en medio. Al campo. Al campo. Mira, mira, hay vaquitas por allí. Y nada, ya nos queda menos. Ya nos queda poquito... ...pa' llegar. Nos queda una hora. No, Laura, ¿cuánto nos queda? Una hora. Una hora. ¿Vas bien? Sí. Yo estoy cansado ya del camino, ¿eh? ¿Nos damos la vuelta? No. Sí, vamos a darnos la vuelta. Venga, que esto ya es mucho. ¡No! Qué ganas tengo de llegar. Y tomarme un bastido de... No, así no era el anuncio, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Ah, no, sí. Tú no habías nacido, Laura. Qué ganas de llegar a casa y tomarme un cappuccino o algo de eso. Pregúntale a tu padre o a tu madre. Seguro que lo conoces. Bueno, venga, vamos a seguir. Ay, hombre, ni siesta a gusto, mira. ¿Qué te pones así? ¿Te das un sueño? Te roban el coche y mola un montón. Está, mosquito, mosquito. No, mosquito, no piquéis. A ver si veo un mosquito de esos chungos que hay en la tele ahora. ¿Qué te hacen? Que son tigres, que... ¿Qué has visto Frozen? Sí. ¿Alguna más? Ah, me estoy viendo la de Teen Titans. ¿La de cuán? Teen Titans. ¿Teen tan qué? Teen Titans Go. Teen Titans Go, ¿qué? Un tango, ¿estás viendo un tango? No. Un Teen Titans Go. No. Ah, un tango. Eso mola. Con agua lo echa y lo mueve y lo hay de piña. El de piña está bueno. Y de naranja, pero el naranja no está muy bueno. No. ¿No? Pero estoy viendo Teen Titans Go. Mira cómo en el Teen Titans Go. Sí, ni, ni. Vamos a ver a los abuelos, Laura. Corre, entra. Corre, corre. Entra, corre, corre. Entra, entra, entra. Ay, me cago ya, madre, que parió. ¿Pero esto qué es? Pero me ha engañado. ¿Pero esto qué es? Ay, que te voy a comer al po... Ay, 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 ay. Ay, que te voy a comer, coño. Ay, 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 que co... Ay, que sorpresa más bonita. Ay, ay. ¿Por qué no me la vi? ¿Sabíais? ¿Qué te venía? Ay, que sorpresa más eso. ¿Veis que me hacen unas pocos meninas? Porque ay, que sorpresa que me la daba ahora mismo. Mira, mira, mira. Yo estoy en el abuelo, aunque tenga barba. Muy guapo. ¡Ya estamos aquí! Mira. Hola. Esta es la carne. Hola, mira. La carne. No me, no te pongas muy cerca. 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 Ay, madre. Ya me van a invitar a barba, coja. Merece la pena. Merece la pena haber venido. Venga, sube, corre. Mira qué chula las escaleras de los abuelos, mira. Sí, me encanta. Son de colores, mira. Mola, mira. Cada una de un color. Se ha perdido la señal GPS. Sí, se ha perdido la señal GPS. Y mira, tú tiras los dados y el color que te salga en el dado, pues va subiendo. Ahí... No, 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 no. No, no, no. Abuela. Voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy, tengo que hacer un baile. Te lo prometí a mis amigas. Tienes que hacer un baile, dice. La sal hace falta. Ahora te enseña que baile. ¿Has escuchado, no? La sal. Hace falta la sal. Está aquí, está aquí. La sal, no la sal. La sal. La sal. Hace falta la sal, carni, la sal. Laura, hace falta la sal. Sí, sí, la sal. La sal hay que coger. Seguimos subiendo. Mira, es wifi, es wifi, es wifi, ¿sabéis quién es el wifi? Es el primo de Goku. No lo conocéis, pero mira. Y Goku le mordió. Mira el wifi. Mira el abuelo, que está haciendo perilla. Abuelo. ¿Cómo yo? ¿A qué sí? Sí. Mira barbacoa. ¿Tú quién eres? Yo una intrusa. Este es mi hermano, mira este mi hermano. El que salvó al tío ese que se ahogaba. Hola wifi. Hola. Mira, es como el Goku, pero bien eso, ¿ha visto? Calladito, aquí ya no traigo. La cámara está grabando con play, ¿no? Sí. Hay que traerlo. ¡Eh! De todo. ¿Quieres mordar la cámara o qué? Sí, sí, otra vez. Conmigo es que se pone. Tío. ¡Shh! ¡Ya! Me odia, este perro me odia. ¡Ya! Yo qué te ha dicho a ti. Que no odies al ladín. Sí, que te corte vivo. ¿Sabéis por qué me odia? Por culpa del Goku. Por culpa del Goku. Claro. Mira, mira. Uy, David, no le hagas caso. Vamos a contar. No le hagas caso. Como que no subiera el perro. Ya. Ya cuando haya comida, porque le ha puesto... Os voy a contar la historia, mira. El Goku estaba aquí con este, con el Wi-Fi. Convivían juntos y el Goku le mordió las partes que no hay que morder. Y lo tuve que llevar al médico. Entonces, el recuerdo que tiene en la cabeza es... Yo llevándolo al médico con un dolor de... Entonces, no me puede ni ver, no me puede ni ver, mira. Yo no le voy a sonar. Yo no le voy a sonar. ¿Ha sido el Goku? ¿A qué padre, Goku? ¿Tú te acuerdas de la una o no? Sí. ¿Que el Goku le mordió? Sí. Toma. Hoy la que te voy a dar. Wi-Fi. No me acuerdo. Hoy no te vamos a soltar. Que te pusiste con el perro para relajarle y el perro. Para que veáis que el Goku es malo, el Goku es malo. Pero es muy bonito. Date quieto, coño. No, intrusa. Quita, intrusa. Quita, intrusa. Que ya acaba de llegar y ya está hablando Andalucía. Va, y traiga la plancha. Vale, vale. Wi-Fi. Wi-Fi. Bueno, pues nada vamos a cenar. Ahora después cuento cualquier otro trío. Este va a salir ahora, bueno en mi canal podéis seguirme, que sabéis que tengo el de Sarola. Pues este va a salir de vez en cuando conmigo, vamos a hacer un poquito el loco, porque después de esta casa nos vamos a ir a una villa. Y va a salir también aquí. Y va a salir también en Sarola aquí. Pero va a salir más conmigo. ¿Tú quieres salir o no? Sí, más contigo. Sí, ¿no? Sí, sí. Y vamos a hacer salto a la piscina, vamos a hacer competiciones, nos vamos a pegar con yo qué sé. ¿Sabes qué pensabas de uno? ¿De qué? Mira, poné colchoneta en la piscina. Coge unos palos y hace gladeadores, pero subí en la colchoneta. ¿Qué? Yo también quiero, yo también quiero. Soy una rumbera. Mira, está la abuela aquí preparando la comida. Rumbera. Hola. ¿Qué está preparando? Aquí tenemos unos pincitos, vamos a hacer unos pincitos. Una barbacoa. Y unas buenas costillas. ¿Pero qué vas a hacer, la plancha o en la barbacoa? En la barbacoa y en la plancha, los dos. Mira lo que ha pasado. Vamos a contar lo que ha pasado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que me... ¿Te la has cortado? No. ¿Pero te has cogido una coleta? Sí, es que la han llevado allá. Mira lo que ha pasado. ¿En el coche se le ha pegado un chicle? Ay. Pues nada. Hacemos un vídeo. ¿Cómo quitar un chicle del pelo? Con hielo. Con hielo. Ahora buscamos la manera. Ahí sí consigo quitarle el chicle del pelo. O el pelo del chicle. Tornillo que se ha encolado por sorpresa. Sí, es verdad que después. Por sorpresa. ¿Y tú quién eres? La intrusa. Ah, la intrusa, es verdad. ¿Quién es este hombre? Isma, hay una desconocida a tu lado. ¿Qué será? Es la niña misteriosa. ¿Es la hacker? Es la hacker, es la hacker misteriosa. ¿Dónde está? Isma. Toma, ponte la máscara de hacker. Corre, ponte detrás de la ventana. Y así parece que no te conocemos. Que estás colado aquí. Claro, claro, que vienes así de intrusa. Ya nos vamos. Mira, la abuela y totirá. La niña y totirá. El abuelo ahí cogiendo conguitos. El isma aquí. Allí sale infiltrá. Venga, venga, ven. ¿Cambión blanco? No, no ha llegado. Tiene que llegar. No, camión no vale. Es una tienda campaña. Pero mamá lleva medio al campo. Que sea lo más seguro. Hay gente que cuando lleguemos al sitio... Bueno, ahora vamos para Madrid primero. Primero vamos a ir para Madrid. Después de Madrid, tiramos para Valencia. Y luego... Si te pones, buscan en YouTube. Yo te amigaré. Yo te amigaré. Yo te amigaré hacer un juego para ti. Ñónica y sol, pues enteniendo. Que no pases bien. Ni te quedes junto a mí. Ni... El salto está aquí Con nuestros días voy a encobentar No es tanto llevar, yo te lloraré Y volaremos con la imaginación Si estás triste, búscame en Youtube Yo te animaré, yo te alegraré haciendo juegos para ti Mi única ilusión es entretener Que lo pases bien y te quedes junto a mí En Sarolaki ¡Suscríbete al canal!